Que los desconozcan la realidad nacional y carecen de sentido social porque no han dado los caminos de la educación pública. En este nuevo amanecer, el gente cumple 70 años por la educación al principio del pueblo, ejerciendo históricamente la singularidad de las relaciones laborales por responsabilidad, alejando con respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, buscando siempre la mejora profunda de la calidad educativa y al mismo tiempo la calidad de vida de los docentes. Somos un sindicato llamado a continuar transformando, más cercano a los trabajadores, generando esperanza con una comunicación más horizontal, aumentando acciones y servicios innovadores, actuando con transparencia, honestidad y eficacia en la gestión, que desde sinumbre y confianza, unidad y cocción, haciendo sindicalismo en la escuela y desde los centros de trabajo, fortaleciendo a diario la pluralidad, francésmica y la humildadación de los trabajadores de la educación, para ir junto a la asistencia nacional que expresa el maestro Juan Miguel de la Corte a construir nuevas copias y organizaciones sindicales. Compañeras y compañeras, Llegó la hora de imaginar un futuro para México del tamaño de estas ideas. Defensar el tipo de sociedad, junto con ideales, que es lo que deseamos ser parte para nuestros hijos y para nuestros alumnos. Defensar la dispersión del pueblo y actuar unidos, gobiernos, o ciudadanos, es la más importante vía transportadora que es la gestión. Las reformas a los artículos 3 y 73 son ya constitucionales. Y para que tenga éxito o cognitivo de elevar la calidad educativa, es necesaria la participación de los maestros. Es por eso que hemos llamado al Poder Legislativo de la Federación, exportándolo para que se fortalece el espacio del diálogo institucional con el Sindicato Nacional de Trabajo, Abolución y Educación. Intentamos, nos dedicamos, una ley general de educación, del Servicio Profesional Proceso y del Instituto Nacional de Revolución de la Educación, que consigue la evaluación de la calidad educativa con la presentación de los derechos laborales, económicos y profesionales, que de manera legítima han conquistado a través del tiempo porque no se contraponen si no se les proyebe el estudiante que uno conozco.